La vida del mar es un tanto complicada, un negocio un tanto poco lucrativo como lo es, la sustracción de diversas especias marítimas, la caza controlada y no tan controlada de la fauna del mar. Si bien somos empleados pagados y con un contrato perfectamente válido a los ojos de cualquier corte internacional, no queda más que preguntarse sobre las diversas implicaciones morales que conlleva la caza de ballenas y sus distintas áreas de trabajo. Un trabajo que, bien no es justificable ante el juicio de la gente común, es más que justificable para quienes trabajamos en este humilde buque ballenero. ¿Ves eso? Creo que es una ballena. No, no, yo creo que es el efecto Bernoulli. ¿Qué efecto Bernoulli? Es una especie de ilusión óptica que se da en esta parte del trópico. ¿Qué trópico? Nos consideramos partizanos, campesinos del mar, una raza pobre pero pujante que intenta salir adelante en un mundo altamente competitivo y capitalista, dejando de lado quizás aspectos más superficiales de la humanidad civilizada, como lo son las preocupaciones por la vida marina, la cual no tiene problema alguno para reproducirse y volver a salir al mar en nuevas temporadas de pesca. Es más, me siento identificado con los cachalotes y delfines que pescamos, porque como ellos, cuando nosotros nos vayamos, volverán más, o quizás menos, pero volverán los pescadores de las ballenas. ¡Idiota! ¡No se casen las palitas ballenas con pólvora! ¡Eso arruina la carne! ¡Noooo! ¡No se casen las palitas callosas! ¡No se casen las palitas en también! ¡Eso arruina la carne! ¡No se casen las palitas en las palitas no liberanlas del trámpe Nowad Resolvina the